Foto, un splash puede ser increíblemente estresante estar en una relación y no estar segura si tu pareja está de mal humor o si en verdad ya no está contento con la relación. Y aunque la buena noticia es que nueve de diez veces es culpa del estrés, a veces tendrás que prestar mucha atención a su conducta. Tal vez tu novio esté mirando el celular más de lo que habla contigo. O tal vez se requieren menos cosas para que explote de enojo, sea lo que sea, estás aquí, en este artículo, porque tu pareja está cambiando de actitud contigo. Y aunque es difícil de creer que podría estar a punto de dejarte, es totalmente posible que al menos lo esté pensando. Escucha a lo que tu pareja tenga que decir. Asumir lo peor puede empeorar las cosas. Así que implementa el hábito de escuchar a tu pareja, en lugar de asumir o adivinar lo que está pensando. Pregúntale cuáles son sus intenciones, si no está pensando lo crees, puede que te hayas estado estresando por nada. Dense el suficiente espacio si tu pareja está tomando distancia, es natural que quieras acercarte. No lo hagas, si tu novio necesita espacio porque se siente abrumado, o porque quiere pensar en algo, dáselo. Tener seguridad en ti misma te ayudará a crear amor y confianza. Incluso puedes salvar tu relación, foto, pezels, no te enojes por cualquier cosita. Si han estado peleando mucho, creerán que la única solución es la separación. Sin embargo, si ambos están dispuestos a ceder, verán que las cosas pueden cambiar. Una de las mejores cosas que pueden hacer es aprender a elegir sus batallas. Las pequeñas discusiones, aunque repetitivas, pueden arruinar la relación. Mejor absténganse de pelear por lo que no importa. Recuerdale lo que significa para ti es fácil olvidar la chispa que en un principio los enamoró el uno del otro. Así que tómense un momento para recordar lo que hizo que su amor fuera fenomenal. Dile que lo amas y que quieres seguir luchando por su relación, recuerda, a todo el mundo le gusta sentirse apreciado y amado. No tengas miedo de perder un argumento. Aunque ciertamente no tienes que lidiar con una situación tóxica, es posible que perder un argumento pueda ayudarte. Si tú y tu pareja están de desacuerdo, en lugar de pelear horriblemente al respecto, aprende a ceder. Sé que no es lo más fácil del mundo, pero a veces es el precio que tienes que pagar para conservar la paz. Resuelvan los problemas externos. El fracaso de tu relación depende de tres cosas. Tú, tu pareja y los factores externos como amigos, familia e incluso el trabajo. Si uno o ambos tienen problemas familiares, hablen detalladamente para ver qué tanto pueden intervenir. Incidan como equipo y aprendan a lidiar con lo de afuera, tanto como con lo de adentro. Con información de El Universal, crisis de pareja, qué hacer, cómo actuar, resolver conflictos, problemas de pareja, el quiere dejarte.